Pues estamos ante uno de los hechos que más han acercado el funcionamiento de la Diputación a las prácticas mafiosas. Una extorsión en toda regla, con represalia incluida si no pasaban los ayuntamientos por el tubo. Y quiero recordar que era el tubo de una política social basada en la beneficiencia y en la caridad, en una especie de pan y circo para mayor gloria del cacique. El actual gobierno de la Diputación ha sido parte activa y promotora en su periodo de gobierno de este sistema. Por eso tienen que depurarse todas las responsabilidades. Y el grupo socialista estará en un proceso que denunciamos los primeros hace mucho tiempo y que tiene que significar, por supuesto, el final de un ciclo que extravió la moral y que nos ha fundido como provincia.